El servicio en general, ayer informaba un poco en otros programas de otros medios, hoy nos encontramos con altísimas demandas, no sólo del servicio eléctrico, sino también del suministro de agua, por eso siempre es importante comunicarle al vecino el no derroche y el cuidado del agua, estamos en un momento bastante crítico de mucho calor y siempre le pedimos ante esta circunstancia a la gente que haga el uso racional del agua, uso racional me refiero al uso responsable para los consumos de agua potable, no deja de ser un alimento el agua y todo lo que derrochemos, sea para pileta, sea para regar, es derroche de agua que estamos quitándole a otros barrios. Y paso a contar cómo funciona el sistema de distribución de red de la localidad de Junín, tenemos 66 pozos distribuidos por toda la localidad en los distintos puntos, en distintos barrios, pero la red está mallada entre sí, esa red mallada significa que si alguna perforación deja de funcionar por algún corte eléctrico o por alguna variante en la tensión que el guardamotor apague, deja esa zona sin el suministro de esa producción y empieza el agua a ir a donde menor presión hay. Entonces, estuvimos trabajando con el servicio eléctrico, con EDEN, con el gerente de EDEN, para mejorar el suministro eléctrico en algunas de las perforaciones, ha mejorado desde el día de ayer bastante la tensión en algunos pozos críticos, así que estamos tomando cartas en el asunto. Lo que sí es importante siempre decir, porque yo tengo los reportes de presión día por día, hay una ordenanza que habla de la obligación del vecino de tener un tanque de reserva y después, si uno tiene una casa de dos pisos, no tiene que esperar que el tanque se llene solo, sino que tiene que colocar un tanque cisterna en la planta baja y una bomba, no la bomba directa, porque también tenemos conocimiento de que va durante mucho tiempo bastantes empresas de venta de artefactos para las casas, han vendido bombas y conectado directamente a la red, y esto es como un succionador de agua que le quita al resto de vecinos de la cuadra. Esto es como el tema de eléctrico también, del robo de electricidad pasa lo mismo que en el agua. Con el agua pasa lo mismo, y bueno, lo que tenemos en el agua, por el sistema de cobro de agua, muchas veces uno no cuida el recurso, pero siempre hay que apelar a la conciencia y a la responsabilidad del ciudadano. Tenemos la responsabilidad acá en Junín, es de fácil acceso el agua, pero no sucede lo mismo en otras partes del mundo. Tampoco es ilimitado el recurso. No es ilimitado y vale destacar que nosotros tenemos en Junín un consumo alrededor de 500 litros por habitante, cuando en países europeos tienen por debajo de los 200. Imaginemos que en época de verano no tendría por qué variar el consumo de agua potable con respecto al invierno, por una cuestión de que el agua debería ser usada para el consumo humano, para el uso del lavado y el uso de determinadas cuestiones. Ahora paso a explicar la parte de... Esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo, sí. El año pasado nos encontramos con un problema en el barrio municipal, que era la baja presión. Estuvimos trabajando en conjunto con la Sociedad de Fomento, buscando la solución. Encontramos la solución previo a hablar con Edén de hacer una nueva perforación. Ante tanto reclamo de presión por salir a dar una respuesta rápida, el aforo que siempre que se hace una perforación, se le hace un aforo que significa que llegamos a los 28 metros, presuponte del encamisado, como es en este caso, tomamos agua de la segunda napa, ¿no? Sería agua ya potable y se hace un aforo de la perforación, que es que se genera una campana y el agua deja de salir con esta turbiedad. Esto debe ser recién salido. ¿Qué es lo que contiene esto? Esto tiene la arenilla de la perforación. Entonces, en el momento comunicamos que apagábamos esa perforación hasta no aforarla y estar completamente seguro de que no haya desmoronamientos a 28 metros. Pero sí, lo que sí estamos seguros es que esta agua no contiene ningún tipo de contenido bacteriológico. Es agua que viene de 28 metros de profundidad, lo que sí no se generó la campana. Y, bueno, genera esta agua que tiene esa turbiedad, pero que no deja de ser agua que no está contaminada. Lo que decís de campana, a ver, yo me quiero ubicar, es una especie de filtro, una cosa así. Sí, es muy difícil conseguir proveedores de perforaciones de la capacidad que requiere el suministro de agua potable en la localidad. Y a veces es difícil conseguir proveedores que vengan de afuera. Y más, bueno, lo hicimos con un proveedor de perforaciones de junín. Se hizo el aforo. Por ejemplo, la campana esta que se hace, se va limpiando la perforación, limpiando de la arenilla. En ningún momento hay contenido bacteriológico en esta perforación. Por eso, esa tranquilidad la tenemos y queríamos darle mayor presión. Ahora, ante la mejora en lo que es la tensión eléctrica de Edén, lo hemos parado. Los vecinos verán que de vez en cuando estamos yendo todas las mañanas a forar el pozo, a que se genere esta campana, que es esta especie de filtro, para que no se succione esta arenilla. Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones en otros barrios. Y, bueno, es un proceso que suele suceder muchas veces ante algún derrumbe o algún tipo de estos problemas. La seguridad de que no está bacteriológicamente contaminada, pero sí no es lindo ver ese color en el agua. Obviamente, obviamente. Bueno, acá estamos viendo algunas obras que estuvimos haciendo también. Este es el Pozo 7, ¿no? Este es el Pozo 7, que lo teníamos con un inconveniente. La verdad que muchas veces hemos tenido grandes problemas por todo este disparo del dólar y por varias cuestiones con los proveedores en la entrega de materiales. Nos es muy difícil realizar compras muchas veces de distintas herramientas, de distintos elementos que necesitamos para reparar. En este caso era una punta Chivó de 200 milímetros de diámetro nominal. Esta cañería debe ser del año 60 y no tenemos muchas de 200. Suelen ser la mayoría de 75 las salidas. Bueno, por eso fue la complejidad de encontrar el material. Le tuve que ir yo a AISA a buscar una de estas piezas prestadas. Y bueno, seguimos esperando hace unos meses ya que el proveedor nos entregue esta pieza para reparar porque, obviamente, no es la única y necesitamos tener de repuesto. Imagínate que estamos buscando esta pieza hace varios meses. No hay más fundiciones en Junín y nos cuesta encontrar proveedores. Es un tema también el tema de conseguir proveedores y cosas que ya no se consiguen. Sí, es muy complejo. En otras cosas también. Bueno, y las importaciones también, Juan. También. Pero ese es otro tema. Bueno, Guido, tengo la sensación que hay más problemas que en otras temporadas en esta. ¿Puede ser? Sí, hay más problemas. Se juntan una serie de factores bastante contraproducentes. Que uno, por un lado, el tema que todos sabemos que no pudo entrar la planta a producir de Edén y ellos ya están recibiendo menos tensión de la tensión que debería entrar en sus transformadores de entrada. En el alimentador ya tienen poca tensión. Y después se junta también que la pandemia hace que la gente no viaje por cuestiones económicas o por lo que sea. Y hay mucha gente. Las altas temperaturas y la cantidad de piletas, pelo pincho, cantidad de gente regando, que generan un exceso de demanda totalmente distinto a otros años. Porque las perforaciones siguen funcionando y yo me consta en el sistema de que a las 2 de la mañana, un día normal, la tensión, la presión sube, la tensión está normalizada con Edén. La presión sube y después durante el día a las 8 o 9 de la mañana hay una baja tremenda porque todos nos levantamos, se duchan muchos. Por eso siempre le pido por favor a la gente que no deje las canillas abiertas, que haga un consumo racional, que piense en el vecino, que piense solidariamente en todos porque cada uno de nosotros hacemos que el sistema este funcione, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la sensación, digo, acá en esta zona del país, porque como ser nuestra compañera que es de Mendoza, que ha vivido en Mendoza, es punidense, pero ha vivido en Mendoza, allá el agua es un bien escaso y la gente tiene mucha más conciencia. Pero aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y demás, es muy difícil que la gente tome conciencia del límite que tenemos de este recurso. Y hay algunas cositas que podríamos hacer todos, como ser lo que decías recién. Y también yo veo mucha gente regando. Sí, totalmente. Podés comprar la pistolita, que cuando dejas de activarla, ya deja de tirar agua. Porque muchas veces, sí, dejamos la manguera, la manguera, la manguera. Y eso, obviamente, es un derroche. Totalmente. Un derroche que nos va a costar en el futuro. Quizá, y ya nos está costando también con el servicio limitado que tenemos. Yo sé que en Guido Covini, en el director de EDEN y todo, vienen todas las críticas. Pero también tenemos que poner parte de lo nuestro también como ciudadanos, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy totalmente consciente de la responsabilidad del servicio que tenemos a cargo. Así que, totalmente a disposición. En cuanto hay un problema siempre al 147. Y nosotros con los elementos vamos a hacer todo lo posible por resolverlo. Y después, lo otro que decías es muy cierto de la escasez del recurso agua. Y una cosa que hay que tener en claro, porque muchas veces abrimos la canilla y no pensamos todo el proceso que hay detrás. Como yo contaba al principio, el agua se obtiene de perforaciones que funcionan con energía eléctrica. Y entonces, la materia prima básica que tenemos nosotros para generar la alimentación de la red es energía eléctrica. Esa energía eléctrica es carísima. Aparte de ser carísima, genera un montón de gases de combustión, genera contaminación. Entonces, no es solo el agua que estamos derrochando, sino todo el proceso detrás y el proceso posterior. Porque eso después va a una estación de bombeo, si es que va a parar a la cloaca. Entonces, siempre tratamos de pedir, y así como hacen en Mendoza, hacer un uso racional y tratar de cuidar el recurso agua lo más posible.